Cristiano Ronaldo a sus 39 años continúa desafiando las expectativas y mostrando su mejor versión en el campo de juego. En un partido de la Saudi Pro League contra el ABA, el astro portugués marcó un impresionante hat-trick con dos goles de tiro libre y uno de Vaseline. Con estos goles de tiro libre, Ronaldo ha superado a Maradona en total de goles de esta manera, llegando a 63, y se encuentra solo dos de igualar los 65 de Lionel Messi y David Beckham. El equipo de Ronaldo dominó el partido desde el principio, marcando cada vez que tuvo la oportunidad. CR7 abrió el marcador con un tiro libre en el minuto 11 y luego agregó otro gol desde una posición similar en el minuto 21, seguido de un gol de Vaseline espectacular cerca del final del primer tiempo, llevando al marcador a un impresionante 4-0. El dominio de Alnazar continuó hasta el final del segundo tiempo, con un impresionante marcador de 8-0, en donde además del bicho, Sadio Mane se deportó con uno de los goles. Con esta victoria, el equipo se mantiene en la segunda posición de la Liga de Arabia con 62 puntos, detrás del Al-Hilal que tiene 74 unidades. En otra información, la Kings League Americas ha anunciado la fecha del Final Full para terminar al campeón de la competencia, programado para el 4 de mayo en la Ciudad de México. La Liga se encuentra en su fase final del torneo regular, preparándose para los playoffs que tendrán lugar a finales de abril. Real Titán ha asegurado su lugar en la Liguilla y en la Kings World Cup, mientras que Chicharito Hernández protagonizó un incidente durante un partido el pasado fin de semana. El evento se llevará a cabo en el Estadio Azteca, con la venta de boletos disponible en una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander del 8 al 10 de abril. Los boletos estarán disponibles desde 100 pesos mexicanos a través del portal Ticketmaster. Síguenos en Asexport para tener lo último en información deportiva, recuerda dejar tu like, nos encontramos en el próximo video.